¡Vamos! Señoras y señores, comenzamos este informativo. Buenas noches y bienvenidos a Informate. Vamos ya con los titulares del día. El gobierno quiere darle un aumento a los jubilados. Los que tengan 70 años, pasarían a tener 75. Muy bueno el proyecto del gobierno. La policía investiga al cantante Michael Jackson tras una nueva denuncia por abuso sexual. El cantante al enterarse de la nueva denuncia se puso pálido y está chocho con su nuevo color. Y vamos ya a la actualidad de Animágenes. Tragedia en el barrio de Caballito. Fíjense lo que pasa mientras se reconstruce un hecho policial en un balcón con un muñeco, como usa la policía para reconstruir cuando una persona se cae, ¿verdad? Ahí vemos que están por tirarla. Frente a la policía está el dueño de la casa. Miren lo que pasa cuando cae el muñeco. Matan de un infarto a un traseúnte. Se asusta y se muere. Un hecho lamentable en las calles de Buenos Aires. Y una moda que vuelve. Agárrese, ¿eh? Sí. Los gemelos. ¿Volvieron los gemelos? Nuevamente se ponen de moda los gemelos. Muy bien. Y vemos como un comprador sale con ellos. ¿Cómo? Muy contentos. Y espero que los suceden en algún casamiento. Vamos a la próxima. Desde Anillaco. Máximo aprende a trepar. Influenciado por la madre, por supuesto. Cecilia le enseña el arte de subir a cualquier precio. En este caso vemos, vemos como aprendió muy bien, ¿eh? Es un gran trepador, hermano. Es un gran trepador. Aprendió rápido. A ver, ¿qué tenés ganas de ver? A ver, ¿qué tenés ganas de ver? Te doy dos opciones. A ver. ¿Tenés ganas de ir a ver el almacén de Don Pepito? O un sensacional grupo nuevo que se llama Pava y está en el escenario central esperando. Yo tengo ganas de ver el almacén de Don Pepito. Yo tengo ganas de ver Pava. Bueno, entonces vamos a ver Pava. Vamos, Pava.